El Madrid más castizo de Don Ilarión, Casta, Susana y Julián, llega a nuestro cine para demostrar al personal lo que es una película fetén. Mejor tomaba yo ven él. Creo que no tengo, pero para abrir una lata sardina, a ver si hay suerte. La verbena de la paloma, con Concha Velasco y Vicente Parra. El domingo, a las seis menos cuarto, en nuestro cine, con José Luis Uribarri. 13 TV. No es lo mismo. 14 TV. No es lo mismo.